Nos quedamos sin plata para el combustible, no pudimos seguir con el servicio, ese fue el gran problema. Después vi otra versión, escuchando la nota hoy a la mañana, que también me facilitaron ustedes, muchas gracias, que las madres dicen que los colectivos andaban sin luz. Sin luz, sí. ¿Eso es grave? Sí, es muy grave, sí, es muy grave. ¿No es todo si viajas en el norte? Sí, sí, totalmente, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo y, a ver, yo por ahí, hoy tuve una mana mañana, como les expliqué, después cuando terminamos todo, estaba muy alterado, con el perdón de todos los padres, las madres y la gente de Salto en general. ¿En algún momento las trataste mal? Pudo haber tenido alguna salida mal, pero ayer fue un día muy complicado para mí, porque realmente no quería que pasara lo que pasó, de cortar y que los chicos no fueran a la escuela. Sabes que para mí la educación es lo principal, la educación y la salud para mí es lo principal de cada ciudad. Y yo lo voy a defender a muerte, eso. Siempre lo voy a defender a muerte. Pero ayer, al ver que se me agotaba en todas las instancias, al ver que no podía solucionar el problema, al ver que esto iba a pasar y no quería que pasara, estaba de muy mal humor. Le pido perdón y disculpa a todo lo que trate mal, porque no soy así. La gente que me conoce sabe que yo nunca voy a tratar mal a nadie y siempre voy a estar con una sonrisa, porque me parece que nadie tiene la culpa de lo que a mí me pasa. ¿Sí? Pido disculpas, estuve mal, le contesté mal, perdón. ¿Ya explicaste los motivos por qué se llegó a esta situación? Lo del tema de las luces, yo te explico. Los colectivos son como una casa. Vos en una casa tenés una semana que te llueve y tenés humedad por todos lados y tenés cortocircuito. Estos colectivos tienen una computadora. Los colectivos que andan acá tienen computadora dentro. Seguramente se ha humedecido algo y se han cortado a algo fusible. Yo se lo expliqué también, de la mejor manera se lo expliqué. Que podía haber pasado algo por el estilo. Nosotros somos incapaz de mandar un colectivo sin luz. Nosotros estamos, tanto Miguel como yo, estamos continuamente viendo qué le falta a los colectivos. Si le falta agua, si le falta aceite, si le falta luz, si le falta lo que le falta, lo tenemos en condiciones porque sabemos que llevamos chicos. Y que es muy importante porque son los hijos de nuestros vecinos. Hoy cortamos un día. Yo no sé cuánto vamos a poder seguir si no tenemos este suicidio. Te digo la verdad, Poli, y me duele decirlo. Ayer el presidente me dijo, yo no sé cuánto vamos a durar en salto. Yo no sé si vamos a llegar a las vacaciones de invierno. Se está complicando. Hace un año que vienen poniendo 50 mil pesos de combustible por mes. La cooperativa. Sí, sí. Eso te lo dijo el presidente de la cooperativa. No sé cuánto vamos a durar en salto. Porque se está complicando. Porque no, ni siquiera empatados salimos. Porque vos sabés que tenemos un boleto muy barato, muy económico. La gente de salto no le da mucha importancia por ahí al colectivo porque estamos todos a 7, 8 o 10 cuadras. Las localidades lo usan. Pero nosotros también necesitamos este apoyo del suicidio, ¿sí? Porque nosotros esto nos facilitaría también tener un recorrido en salto. ¡Gracias!